Dios te dice hoy, hijo mío, escúchame unos instantes, porque yo he venido a traer paz a tu vida, porque conozco cada detalle de tu existencia, te conozco como la palma de mi mano, conozco cada uno de tus proyectos y sé muy bien tus preocupaciones y esas situaciones que te agobian, ese problema de dinero, ese problema de desempleo, un familiar enfermo, esa deuda con el banco o esa hipoteca, yo sé cada una de las circunstancias que no te dejan dormir, por eso he venido a traer la paz contigo, ahora abre Proverbios 3.21.24 y repite conmigo, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda mi ley y mi consejo y serán vida para tu alma, y entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará, y cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hijo mío, cuando ese conflicto de dudas y de incertidumbre se presenten en tu vida, y pienses que no hay, ni habrá nadie que te entienda, ven a mí con humildad y fe, y permite que yo actúe, por eso debes orar con frecuencia, sin importar la situación que estés pasando. Así que no temas, hijo, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 No temas ni pienses en lo negativo, Recuerda que el temor es como la niebla, pues siempre se verá mayor de lo que realmente es. Tus errores y defectos no determinan tu valor. Algunos problemas, algunos fracasos, o algunas frustraciones, y algunos malos entendidos, pueden ser las excusas perfectas para desanimar a una persona. No te sientas culpable. Recuerda, hijo amado, que no eres quien las circunstancias dicen que eres. Eres quien yo, tu Padre, el Altísimo, digo que tú eres. Porque yo te he creado para grandes propósitos. Deja el desánimo, activa tu fe, y lucha contra esos obstáculos, que se presenten en tu camino. No te menosprecies, ni te sientas menos. Di, soy fuerte, soy valiente, soy capaz de lograr muchas cosas, en el nombre del Señor. Amate, quiérete, confía en ti, pero tampoco seas orgulloso o presumido. Ninguna de esas actitudes te va a dar felicidad o relaciones sanas. Yo, el Señor tu Dios, quiero que tengas un buen concepto de ti mismo, porque tú has sido creado a imagen de Dios. Ahora abre el libro de Salmos 27, 1, y di, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temer? Porque yo no te he dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de amor propio. Cultiva en tu mente pensamientos de paz, de amor, de abundancia. Así como dice Romanos 12, 2, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quizá enfrentas hoy una situación difícil, o quizá has orado con todas tus fuerzas por algo y no has recibido una respuesta. La situación, los problemas, la falta de dinero, enfermedades, problemas familiares, todas estas cosas parece que nunca van a resolverse. Pero déjame decirte que yo soy más grande que tus problemas. Confía en la promesa, que mi plan de bien para tu vida lo cumpliré a su debido momento. Hijo mío, preocúpate menos, confía más. En esta vida, todo es temporal. Ese problema de salud pasará. Ese conflicto familiar pasará. Esa mala situación financiera también pasará. Pues nada malo te pasará, ni situaciones que estén en tu contra prosperará, porque yo te cubriré con mi escudo. Ahora abre el libro de Salmos 28, 7 y di, El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón, y por Él soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi cántico. Tener fe no es una simple creencia. Tener fe es confiar. Te da el estatus de ser un hijo de Dios, y ser recompensado con la salvación. Hijo mío, ten fe, confía en mi palabra sinceramente, y serás heredero de mi reino, porque en mi presencia encontrarás todo lo que necesitas para llegar a tu victoria. Quita hoy la mirada de toda crisis, todo problema y toda aquella situación que no te trae paz. Abre Juan 14, 27 y di, La paz te dejo, mi paz te doy. No dejes que tu corazón se turbe, y no tengas miedo. Habla conmigo diariamente en oración, para poder darte mi sabio consejo. Yo escucharé tus súplicas, y todo lo que tengas que confesar, y te daré la respuesta perfecta para lo que necesites en tu vida. No es casualidad que estés oyendo este mensaje, pues todo tiene un propósito divino. Yo estoy velando y cuidando tu casa y tu familia. Con fe puedes superar muchos obstáculos. Que nada detenga tu camino. Esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo como aliado en tus batallas. Dios es nuestro refugio y nuestro escudo. Él es la roca sobre la cual podemos cimentar nuestras vidas. Por favor, busca un lugar tranquilo en tu hogar, y repite esta oración poderosa, con el corazón lleno de fe. Amado Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que nos das en la tierra, ya que es por medio de tu obra que podemos creer y ser salvos. Señor, bendíceme en las diferentes áreas de mi vida, en mi familia, en mi salud, en mi trabajo, y en mi situación económica. Dame tu protección divina en cada dificultad. Señor, en ti confío, porque tu palabra es fuente de vida. Yo sé que a veces no comprendo tus planes, pero tú siempre obras para bien de todos tus hijos, Señor. No me preocupo, ni me dejo llevar por la ansiedad, porque sé que a tu lado todo resultado es victoria, Señor. Gracias, Dios, por mantenerme vivo y protegido, por darme salud a mí y a mi familia, por los días buenos y malos. Gracias por la esperanza que nos das de una vida mejor. Porque tuyas son mis victorias y triunfos, ya que todo es por tu gracia divina, Señor. Padre mío, en tus manos dejo mis problemas y mis necesidades. Tú sabes lo que es mejor para todos. Concédeme todas tus bendiciones, Señor, y no te alejes nunca de mí. Llena mi corazón de alegría y mi alma de fe para ser testimonio de tu amor y de tu bondad en este mundo. Te lo pido en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Si te gustó este video, dale me gusta y escríbenos en los comentarios qué te pareció. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas saber cuándo subimos nuevos videos al canal. Bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!